Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, dichoso aquel a quien tú escoges, oh Dios. Elizabeth Keckley era una esclava en Missouri antes de la guerra civil. Su mayor deseo era comprar su libertad y la de su hijo. Su dueño acordó que si podía recaudar 1,200 dólares, podría obtener su libertad. Keckley trabajaba como costurera e ideó un plan para ir a la ciudad de Nueva York, trabajar allí y así poder recaudar el dinero. Pero su dueño temía que ella no regresara. Algunos de sus clientes adinerados en St. Louis contribuyeron con el dinero que necesitaba, y Elizabeth Keckley pagó el precio de su libertad y la de su hijo. Se mudó a Washington, D.C., donde contó a Mary Lincoln entre sus clientes de modistería. Sin la ayuda de alguien más, Keckley nunca habría podido comprar su libertad. Todos nosotros estábamos esclavizados al pecado sin ninguna esperanza de obtener la libertad. En misericordia y compasión, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, comprando nuestra salvación al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ahora estamos libres del pecado, pero esa libertad no significa que hagamos lo que queremos. En cambio, debemos vivir como Jesús quiere que vivamos en este mundo. Para la reflexión de este día, leemos en el libro de los Salmos del Rey David, A ti, oh Dios de Sion, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Libro de los Salmos, capítulo 65, versos del 1 al 4. El Salmo 65 comienza con el rey David declarando que la alabanza pertenece por derecho a Dios en Sion. El Salmo comienza con lo que parece ser un Salmo muy nacionalista sobre el pueblo de Israel, sus fiestas y ofrendas que se realizan en el santuario en Jerusalén. Pero al leer el versículo 2, este Salmo expande la adoración a todos los seres humanos. Nos decía en el verso 2 y 3, a ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. Este Salmo expresa la necesidad universal del ser humano de venir a Dios. Todas las personas que habitan la tierra, no sólo el pueblo judío, no sólo el pueblo escogido de Dios, deben acudir al Dios creador de cielos y tierra. ¿Alguna vez has querido acercarte a alguien para visitarlo o discutir un tema o tal vez sólo para estar cerca de ellos, pero has sentido que la persona es inaccesible? Tal vez sentiste que no eras lo suficientemente bueno. ¿No es increíble que nuestro acercamiento a Dios no tenga nada que ver con nuestra bondad? De hecho, no somos lo suficientemente buenos para acercarnos al Santo Dios. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Él? Nuestro Padre Celestial es accesible no porque seamos buenos o tengamos méritos propios, sino porque Jesús abrió el camino para que entremos en su presencia a través de su sacrificio. Dios el Padre es accesible a través de su gracia. Por esta razón es bueno que definamos hoy el significado de gracia. Gracia es uno de los conceptos más importantes en la Biblia, el cristianismo y el mundo. Se expresa más claramente en las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y encarnadas en Jesucristo. La gracia es el amor de Dios mostrado a los desagradables. La paz de Dios dada a los conflictivos. Es el favor inmerecido de Dios. En términos cristianos, la gracia puede definirse generalmente como el favor de Dios hacia los indignos. En su gracia, Dios está dispuesto a perdonarnos y a bendecirnos, todo debido a la intercesión oportuna de su Hijo Jesús. Las definiciones modernas y seculares de la gracia se relacionan con la elegancia o belleza de forma, manera, movimiento o acción de una persona, o una cualidad o dote agradable o atractiva. El mundo le da un significado totalmente distorsionado. La gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo nos otorga justicia a los ojos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido y merecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versos del 1 al 2. Algunos personajes reconocidos en el ámbito cristiano manifestaron lo siguiente acerca de la gracia. John R. W. Stott, conocido teólogo, predicador, evangelista, comunicador de las escrituras y rector de la iglesia de todas las almas en la ciudad de Londres, dijo, la gracia es el amor que cuida, se inclina y rescata. Paul Saul, rector de la iglesia episcopal de todos los santos en Chevy Chase, Maryland, y además escritor de 10 libros incluidos gracia en la práctica y 2000 años de sublime gracia, dijo, la gracia es el amor incondicional hacia una persona que no lo merece. Max Lucado, el reconocido autor y ministro estadounidense de la iglesia de Oak Hills, anteriormente conocida como la iglesia de Cristo de Oak Hills en San Antonio, Texas, dijo, la gracia es la mejor idea de Dios, su decisión de devastar a un pueblo por amor, rescatar apasionadamente y restaurar con justicia. ¿Qué rivaliza con ella? De todas sus obras maravillosas, la gracia, en mi opinión, es su obra magna. Y por último, Elaine Heath, teóloga cuyo trabajo interdisciplinario, ha procurado la integración de la teología pastoral, bíblica y espiritual de manera que se cierre la brecha entre la academia, la iglesia y el mundo, dijo, los cinco medios de gracia son la oración, el estudio de las escrituras, la cena del Señor, el ayuno y la comunión cristiana. La gracia es más necesaria y mejor entendida en medio del pecado, el sufrimiento y el quebrantamiento. Vivimos en un mundo de ganancias, merecimientos y méritos, y estos resultan en juicio. Por eso es que todos quieren y necesitan la gracia. El juicio mata. Sólo la gracia nos da vida y nos aparta del destino de muerte que merecemos. En pocas palabras, la gracia es misericordia sin mérito. La gracia es lo opuesto al karma, que se trata de recibir lo que mereces. Gracia es obtener lo que no mereces, y no obtener lo que mereces. El cristianismo, por medio de las escrituras, nos enseña que lo que merecemos como seres humanos pecadores es la muerte sin una esperanza de resurrección. El apóstol Pablo por esta razón nos declara, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y también nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. ¿Tú sabes lo que significa ser escogido? ¿Lo que eso implica? Esto sobrepasa todo entendimiento humano. Todo gracias al amor de Dios y a la disposición de Cristo para bajar a esta tierra y padecer el más cruel de los sufrimientos, para pagar el precio del pecado y darnos una gracia inmerecida. Él no tenía necesidad de padecer de la forma que lo hizo. Sin embargo, se sometió a la extrema crueldad humana para pagar el precio del pecado. Él saldó tu deuda y la mía en la cruz del Calvario. Muchas personas y religiones en el mundo de hoy dicen, esto es lo que debes hacer por Dios. Pero en el cristianismo, basado en la misericordia de Dios, eso debe ser diferente. Nuestro mensaje al mundo debe ser, mira, esto es lo que Dios ha hecho por ti. Eso se llama gracia. Un miembro activo de la iglesia, dedicado y trabajador, soñó que fallecía después de una vida larga y satisfactoria. Mientras se acercaba a la puerta celestial, notó un letrero que decía, requisito de entrada, mil puntos. El hombre parecía un poco preocupado. Se acercó al ángel que custodiaba la puerta y dijo, ese requisito parece bastante alto. ¿Crees que podría haber acumulado tantos puntos? El ángel respondió amablemente, bueno, ¿por qué no me dices qué es lo que has hecho y te diré cuántos puntos has acumulado? Está bien, dijo el hombre con entusiasmo. Fui un creyente inmerso en Cristo durante 32 años. Enseñé clase de escuela dominical durante más de 12 años. Fui chaperón de jóvenes cuando me necesitaban y era miembro regular del coro de la iglesia. Eso es maravilloso, dijo el ángel. Ahora, déjame ver. Eso vale un punto. El hombre de repente se puso muy pálido y empezó a sudar. Pero siguió adelante. Bueno, diezmé todos mis ingresos y a veces di incluso más. También serví como anciano en la iglesia. Serví en el comité de finanzas y en el comité de construcción. Asistí todos los días de trabajo en la iglesia. Corté el césped y hacía reparaciones y pintura. En cada cena de hermandad ayudaba a poner las sillas y las mesas y luego me quedaba hasta tarde y ayudaba a desmontarlas. Miró expectante al ángel, quien sonrió con simpatía y respondió cortésmente. Eso suena muy genial. Eso vale otro punto. Ahora tienes un total de dos. El hombre parecía como si estuviera a punto de entrar en estado de shock. Habló rápidamente con una sensación de desesperación. Invité a mucha gente a la iglesia y a menudo visitaba al predicador. Gané a bastantes personas para Cristo. Apoyé el programa del campamento y durante un tiempo fui un agente de envío para una familia misionera. Y nunca hice trampa en mi impuesto sobre la renta. El ángel trató de hablar alentadoramente cuando dijo. Ese es un buen registro de buenas obras. Eso vale aún otro punto. Ahora tienes tres. El rostro del pobre hombre se hundió con futilidad y sus hombros cayeron como si pareciera resignado a su destino. No me queda más que rendirme, se lamentó. No creo que alguna vez pueda ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo. De hecho, parece imposible para mí o para cualquier otra persona entrar allí sin la gracia de Dios. ¿Ah? ¿Dijiste gracia? ¿Sabes qué? Estás parado en la puerta equivocada. Esta es la puerta de la ley. Aquí es donde necesitas los mil puntos. Mira hacia allá. ¿Ves esa otra puerta con otra fila de personas que se conducen a ella? Esa es la puerta de la gracia. No necesitas ningún punto para entrar allí. Bajo la gracia, el cielo es gratis. Mi querido amigo y hermano, haber sido escogidos de Dios para recibir su gracia tiene un valor incalculable. Nuestras buenas obras y acciones se reducen a nada sin la intervención del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Dejemos a un lado nuestro esfuerzo personal por alcanzar el favor de Dios. Todo lo que se requiere es recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones y aceptar ese regalo de Dios. Hoy es el día de salvación y ha llegado a tu vida. Nuestro amantísimo Dios, queremos agradecerte que aún siendo nosotros pecadores nos has limpiado en la sangre redentora de Jesucristo tu Hijo. Gracias por otorgarnos esa dicha y esperanza de habernos escogido para ser receptores de tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo tu Hijo. Para ti sea la honra, la gloria y el poder desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén.